El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en Galicia. La candidatura de Manuel Fraga a la presidencia de la Junta ha conseguido el respaldo mayoritario de los gallegos y la formación que aquí lidera contará a la vista del 52,86% de los votos escrutados con 43 escaños en el Parlamento. Sube el PP 5 escaños y aumenta su mayoría absoluta. También se incrementa la representación del bloque nacionalista galego y José Manuel Beiras contará con 12 compañeros que se sentarán con él, 13 en el Parlamento. Siempre, según este primer escrutinio, el Partido Socialista galego PSOE vería mermada su representación en 9 escaños. Obtendría pues 19 representantes. Buenas noches a todos desde la plaza del Obradoiro de Santiago al repasar estos primeros resultados todavía provisionales pero ya bastante fiables de una jornada electoral con un aspecto que destacar, la participación de los gallegos. Han ido a votar el 65,38% de los electores. Se trata de la más alta participación registrada en unas elecciones autonómicas en Galicia. Pero vamos ya a los datos concretos que tienen ustedes en sus pantallas. Partido Popular, 1989, en las elecciones anteriores, tenía 38 escaños. En 1993, 43 como hemos dicho. El Partido Socialista galego, PSOE, tenía 28 escaños en 1989 y ahora obtiene en 1993 19 escaños. El bloque nacionalista galego tenía en 1989 5 escaños y ahora en 1993 13 escaños. Como ven, Izquierda Unida, Unidad de Galega, tenía 2 escaños y no obtiene ahora ninguna representación. Coalición Galega, que tenía a sí mismo, como ven ustedes en sus pantallas en el año 89, 2 escaños, no obtiene representación tampoco en 1993. Ahora veamos los resultados por provincias. Provincia de la Coruña, Partido Popular. En 1989 tenía 11 escaños. Lo ve incrementado ahora en 1993 con 2 escaños más, o sea, 13. Partido Socialista galego, PSOE, tenía 10 escaños en la provincia de La Coruña en 1989 y ahora tiene 6 en 1993. Bloque Nacionalista galego tenía en la provincia de La Coruña 2 escaños y ahora 5. Como se refleja en sus pantallas, Izquierda Unida, Unidad de Galega, tenía un escaño por la provincia de La Coruña y no tiene ninguno en estas elecciones. Pasamos ahora a la provincia de Lugo. El PP tenía en 1989 8 escaños y se incrementa en 1 su representación en 1993, o sea, 9. Partido Socialista galego, PSOE, 5 escaños en el 89, 4 escaños en el 93. Bloque Nacionalista galego, 1 escaño en las anteriores elecciones, 2 escaños en esta ocasión. Coalición galega pierde su escaño. Provincia de Orense. El PP tenía 8 escaños y ahora obtiene uno más, 9. Partido Socialista galego, PSOE, tenía 6 y B, mermada su representación en 2, tiene 4. Bloque Nacionalista galego no tenía ninguna representación y ahora obtiene 2 escaños por la provincia de Orense. Coalición galega tenía 1, ninguno en estas elecciones. Pontevedra. El PP obtiene 11 escaños, tenía 12 en el 89, aumenta su representación en 1. Partido Socialista de Galicia, PSOE, tenía 7 escaños en el 89 y tiene 5. B, mermada su representación en 2. Bloque Nacionalista galego tenía 2 en las elecciones del 89 en el anterior parlamento y ahora ve incrementada su representación en otros 2, o sea, 4. Izquierda Unida, Unidad de Galega, tenía 1 y, como saben ustedes, no obtiene representación alguna en estas elecciones. Bien, señores, vamos a conectar ahora con el Pazo de San Caetano en este informativo especial con motivo de la noche electoral gallega. En la central de datos allí establecida está Alicia Gómez Montano. Buenas noches, Alicia. Hola, buenas noches. Pues aquí en el Pazo de San Caetano, donde en todo momento se han barajado datos oficiales, tanto de participación como ya de voto escrutado, la sensación que hay es que la suerte está echada y que las encuestas, lo que han sido después, es confirmadas por los resultados oficiales. Resultados oficiales que, como bien habéis recordado, corresponden de momento al 52,86% del voto escrutado. De un momento a otro comenzará la próxima y posiblemente última rueda de prensa del consellero de la Presidencia, donde al parecer ya se van a avanzar los datos con el 90% del voto escrutado, un dato más que significativo para poder extrapolar cuál va a ser la composición del próximo Parlamento de Galicia, con el que se iniciará la cuarta legislatura autonómica en esta comunidad, que, como recordaba Fernando Delgado, ha participado de forma muy activa en estas elecciones autonómicas respecto a otros comicios. El 65% de los gallegos que estaban censados han acudido a votar. Estamos, por tanto, a la espera de esa rueda de prensa con el 90% de los votos escrutados, aunque en la anterior el consellero de Presidencia ya avisaba que no se advertía ninguna tendencia significativa que hiciera pensar en cambios. Es decir, que lo normal es que los resultados con el 90% sean aproximadamente los mismos que hemos dado al comienzo de este avance informativo y que correspondían al 52,86% del voto escrutado. Cuando tengamos más datos, se los daremos enseguida. Gracias. Gracias, Alicia. El presidente del gobierno, Felipe González, ha felicitado a Manuel Fraga por su triunfo electoral. Felipe González, en su condición de secretario general del PSOE, ha enviado un telegrama a Antolín Sánchez Precedo, en el que le agradece el esfuerzo de él y de sus compañeros y les anima a seguir trabajando por Galicia. El triunfo del PP, el incremento de escaños para el bloque nacionalista galego y el descenso del Partido Socialista de Galicia ha despertado reacciones, valoraciones varias, que recogemos ahora en esta crónica breve de la jornada electoral en Galicia. Poco después de conocerse los resultados, escrutado más del 50% de los votos, los principales candidatos ya han hecho sus valoraciones. Manuel Fraga, que según estos resultados ha revalidado su mayoría absoluta, ha mostrado su gratitud al pueblo gallego. Es evidente que el Partido Popular de Galicia ha consolidado y ampliado la mayoría absoluta y lo ha hecho en las cuatro provincias, incluso en algunas que era casi imposible mejorar dentro de la representación proporcional. Tengo que decir que eso unido a un porcentaje de votos excepcional en toda Galicia, nos deja abrumados por la generosidad y confianza del pueblo gallego y comprometidos con él en términos que me sería difícil describir y que son esos que uno tiene con la patria, con la familia, con los grados más profundos de hermandad y que pesarán sobre mí todo el resto de mi vida. El candidato socialista Antolín Sáchez-Presedo ha hecho un nuevo llamamiento para formar una alternativa de progreso. El Partido Socialista se convierte en un grupo mayoritario de la oposición y, por lo tanto, un grupo que debe construir una alternativa de gobierno al Partido Popular, un grupo que asume la responsabilidad diante de la sociedad galega de construir una opción alternativa al Partido Popular. Le debo decir que el Partido Socialista está dispuesto a colaborar con el resto de los grupos políticos en todas aquellas cuestiones que beneficien a nuestro país. José Manuel Beiras, del Bloque Nacionalista Galego, ha mostrado su gran satisfacción por los buenos resultados y ha vuelto a criticar a Manuel Fraga. Quiero decir que yo lamento que otras opcións que consideramos democráticas, realmente democráticas, e mesmo progresistas, non obtivesen bons resultados, porque había unha cuestión que sigue estando pendiente e que é o problema político fundamental de Galicia en este momento, o problema das liberdades democráticas, dos derechos democráticos, e do funcionamento das instituciones democráticas, que sigue estando enormemente ameazado, se cada hora máis ainda, polo que significa Fraga. El candidato de unidade galega, Esquerda Unida, ha destacado que os malos resultados han influído elementos ajenos a su programa. En todo caso, acepto resultado, incluso no que tende malo por parte do nosso partido, da nosa coalición. Una jornada democrática con alta participación, ningún incidente, y un claro ganador. Manuel Fraga, liderando el PP de Galicia. Buenas noches a todos, e hasta dentro de unha hora aproximadamente, porque volveremos cerca de la unha de la madrugada a dar cuenta de la evolución de los datos que propicio un nuevo y definitivo escrutinio. Hasta luego. Boas noites desde Galicia. Boas noites desde Galicia.